¡Suscríbete al canal! ¡Me vienen! ¡Entrada! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡Venido! ¡Dios! ¡Y acá también me está viendo abajo! ¡Uh la puta! Quedó uno, quedó uno abajo ¡Levantalo! ¡Le mata a Martín! ¡Para lado boludo! ¡Mátalo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Mátalo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Revive! ¡Revive! ¡Levantalo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Fullleado! ¡Fullleado! ¡Acá tiene máscara, eh! ¡Está solo! ¡Fullleado! ¡Fullleado! ¡No! ¡Olviden lo que dice! ¡Ya nada a la entrada! Apreta una vez botón shape